Con un beso de su boca Puso a soñar mis amores El niño fue apasionado Y ahora sufre por amores Su panzaña su boca Un recuerdo sus sabores La tonta desmemorada Lo ha negado por ser pobre ¿Cómo que te vas llevándote olores? Siempre he estado un indio Por cuestión de amor Como que eres panza Como calabaza Cualquiera te pica y tú al rato Te rajas Como que te sobran los sentimientos Siempre y cuando haya dinero por medio Pero este indio tiene lo que tú no vales Tiene rasgos fuertes para levantarse Y al levantarse Jamás recoge Lo que han recogido antes Con lo que te vas llevándote olores Siempre he estado un indio Por cuestión de amor Por cuestión de amor Es como que eres panza Como calabaza Cualquiera te pica y tú al rato Cualquiera te pica y tú al rato Te rajas Como que te sobran los sentimientos Siempre y tú al rato Siempre y cuando haya dinero por medio Pero este indio tiene lo que tú no vales Tiene rasgos fuertes para levantarse Y al levantarse Jamás recoge Lo que han recogido antes Y al levantarse Jamás recoge Lo que han recogido antes